Hola amigos, en el video de hoy ya os voy a estar mostrando un haul de thrifting aquí está, es un poco grande, bueno no es tan grande, tengo como 15 piezas o algo así que he comprado en las últimas semanas, saqué como las piezas más bonitas que encontré Comenzamos, esta es la bolsa, como les mostré antes, tengo varias piezas, o sea tengo pantalones, blusas, vestidos así que se las voy a estar mostrando son un montón ok, como primera pieza en el thrifting encontré esta faldita, es Abercrombie aquí está la marca, esta es small, es súper linda es como el estilo ese que utilizaban en el tiempo de Twilight, las movies no sé, por aquí les voy a mostrar una foto como para un styling utilizando esta falda es súper bonita, la tela es como, no es algodón, es como esas telas que pican un poquito pero está bien linda, es súper corta como segunda pieza, estos shorts son Abercrombie también, son super way to cake están súper lindos, están un poquito grandes pero son small, así que no sé también son Abercrombie son cute también les voy a poner una imagen de la manera en que haría un styling con este pantalón como siguiente pieza, esta blusita es como un baby blue es súper linda, la tela es así como acanalada es una marca que se llama Brandy es como una marca californiana, es súper lindo por aquí otra imagen con el styling ok, como cuarta encontré esta blusita, es de Shein aquí está, no me gusta mucho comprar Shein, pero esta está súper linda las tiritas están como súper largas pero creo que son ajustables esta ahí es small es súper bonita y súper trendy ok, a ver creo que queda algo así ok, es algo así está súper bonita tiene encajes y tiene animal print en chocolate ok, es de Shein ¿qué más? a ver, sí ok, esta blusita es de Forever 21 me gusta bastante porque es como un estilo así como summer como de verano es bien linda atrás tienen como para amarrarte un lazo y tiene este elástico como para que se ajuste mejor ok, es bien bonita ya, aquí esta está súper linda me encanta el color como siguiente pieza encontré esta blusa que es como una blusa de tubo es como way to create no sé, me da esos vibes y es de la marca italiana a mí es Sixty es súper vintage está súper linda me encanta, aquí está el logo aquí está la etiqueta es small, pequeñita no puedo creer que encontré esta marca en específico está buscándola hace tiempo no puedo creerlo wow es súper linda por aquí les voy a poner una imagen del estilo de piezas que esta marca vende y como siguiente pieza encontré este mesh top es una blusa como de Maya que me da como vibes de motorcycle como de motocicletas así rock es súper linda es de la marca Harley Davidson es como 90's way to create no sé, me da ese vibe es bien bonita me gusta les voy a poner una imagen de la manera en que Ariel estiline con esto ok continuamos con estos pantalones son de Pretty Little Thing es una marca que es de UK son de cuerina son súper largos son flare abajo y están abiertos aquí así son súper lindos y tienen este tiene este elástico aquí en la cintura están un poco grandes pero creo que son mi talla así que no, no son ah sí son un poco grandes pero no sé este es el estilo porque la verdad es que son tallados son tallados de Estados Unidos o sea que son súper pequeñitos están súper lindos ok como siguiente esta blusa es súper linda no sé es como es súper cute me encanta esto que parece que está como hecho a mano el detalle de la mariposa es pequeñita está bien bonita ok les voy a mostrar más o menos una foto que me tomé utilizando esta blusa hace pocos días de esa manera se ve súper linda con una mini falda estilo así como de jean y esta blusa en top está súper linda la siguiente pieza que les voy a estar mostrando son dos vestidos son dos vestidos que son como así estilo boho que son como vintage son súper lindos yo los utilizaría para el verano o en pariera la playa o algo así ok el primer vestido que les voy a estar mostrando es este vestido es de la marca Andropology es una marca súper famosa en Estados Unidos los vestidos son súper caros es súper lindo es un mini dress es pequeñito es bien lindo no sé me encanta les voy a estar poniendo como la imagen de un try on cómo se ve este vestido es súper bonito me da vibes como de los 70 así estilo hippie es súper lindo ok la siguiente pieza que les voy a mostrar es una pieza que literalmente la encontré y estaba nueva con la etiqueta y todo ok es como un enredo ya la voy a arreglar es un enredo literal ok es esta blusa miren tiene la etiqueta aún está nueva nunca nadie la usaba ok es así ah Dios Dios mío es algo así ok es así no ay no ah ok ahora sí es así es súper bonita es como un hunter top va aquí así y cae en el pecho es abierta en la parte de atrás y la tela es súper suavecita miren el color de la tela es súper lindo y es súper suavecito es súper fresquita le voy a poner una foto de un try on que hice con esta blusa por aquí hace unos días está súper linda ok como siguiente pieza encontré este vestido es de la misma marca que esta blusa la marca se llama Free People es una marca súper conocida en Estados Unidos de ropa de mujer súper linda es un poco cara es así no sé es súper lindo me encanta es abierto en la parte de atrás o sea es abierto en la parte de adelante y en la parte de atrás es así es súper bonito tiene un elástico aquí en la bande de la cintura es un mini dress y no sé yo lo utilizaría como para el verano o para ir a la playa es súper bonito también le voy a dejar unas imágenes de cómo se ve el vestido opuesto ok y como por última pieza tengo esto que es un hoodie es de la marca Brandy es súper bonito ok es súper grande es como oversized este también lo encontré aquí en las tiendas de Twisting los odio man los odio con mi vida ya por favor pueden cacharse ok es así es súper blanquito está bien bonito tiene estos ángeles en la parte de atrás son como querubines son súper lindos es un hoodie es de la marca Brandy esta marca me encanta o sea en cuando fui a Europa fue en Italia fue en Italia o sea yo nunca he ido como a la tienda de verdad o sea como a la misma tienda comprar ropa siempre había comprado como en Deep Pop en Italia fue la primera vez que fui a ser hermoso es la mejor tienda de ropa la amo Adrián también la ama ok sí es hermoso no puedo creer que aquí en Panamá he encontrado como varias he encontrado varias ropas de esta marca es como wow sí y bueno encontré este abrigo y ya es aquí así tiene ángeles aquí también está súper lindo y ya ok a ver también les voy a estar dejando cómo se ve el abrigo puesto ok amigos todas las especies que les acabo de mostrar en este trip haul normalmente yo las encuentro en tiendas de segunda mano aquí en la ciudad o en el interior a veces cuando voy allá y nada me pongo ahí como dos horas buscando y todo esto es lo que encuentro o sea ok amigos esto ha sido todo por este trip haul espero les hayan gustado todas las piezas que les mostré ya saben que las pueden encontrar en mi tienda de Deep Pop si están interesados o me pueden enviar un mensaje a mi Instagram o dejar un comentario aquí abajito no se vayan sin antes dejarle like a este video dejar un comentario compartirlo a sus amigos y suscribirse a este canal bye bye